bueno, espero que les guste este video y la posición de la cámara ya si tienen alguna sugerencia de cómo ponerla pues comenten ahí en la caja de comentarios y estaré empezando ahora los videos directamente con la introducción y después voy a decir el nombre la canción es de Natalia Forcade, se llama Ella es bonita y bueno, vamos a comenzar con la introducción que es un ritmito así como golpecitos en el acorde bien, vamos a estar utilizando los acordes de Do el Do y La menor los bajeos pues obviamente es Do el de bajo y La entonces en la mano izquierda vamos a también hacer un poquillo de ritmo igual esto es lo que estaríamos haciendo ese adornito es son tres notas Mi Sol La Mi Sol La y regresamos a Do ok entonces vamos a hacer esto y cuando hagamos ese adorno vamos a tocar en La menor ok y regresamos a Do ok de esta manera La Sol Do ok en lugar de caer en Mi vamos a caer en La Sol Do ok y empezaría el verso porque será y así nos vamos ok si se dan cuenta estamos haciendo los mismos acordes de la introducción Do y La y La menor ok Do y La menor ok así nos vamos a pasar el verso y ahora vamos a la parte del mundo no entiende el mundo no entiende de amores yo estoy tan cansado de esperar y 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 ok ahí en esa parte vamos a hacer el mundo no entiende de amores ya vamos a tocar acordes invertidos este sería un Re menor Do y bueno Re menor ok invertido este es el Re menor natural y este es el invertido simplemente pasamos el Re hacia arriba ok sería así después bajamos a Do invertido este es el Do normal y este Do lo subimos hacia acá arriba ok ahí está y después vamos a tocar dos notas nada más de amores ya ok vamos a tocar estas dos notas lo que viene siendo Fa y La después vamos a tocar Mi y Sol ok así juntas de amores ya ok y aquí en la mano izquierda vamos a tocar primero La después Sol y regresamos a La otra vez y después Sol vamos a estar tocando estas dos notas ok entonces quedaría así el mundo no entiende después dos notas de amores ya ok ahí otra vez el mundo no entiende de amores de amores ok entonces vamos a hacerlo como como es original el mundo no entiende de amores ya es como es como la introducción es como la introducción que estábamos haciendo pero aquí es un poquito más lento el mundo el mundo no entiende de amores ya ok ahí una vez más el mundo no entiende de amores ya y ahora vamos a la otra parte estoy tan cansada de esperar ahí en esa parte vamos a descender vamos a hacer los siguientes acordes vamos a hacer fa mayor después do invertido con bajo en mi después re menor y do ok con bajo en do ok porque el otro era con bajo en mi y este es do do natural ok entonces quedaría así estoy tan cansada de esperar ok entonces vamos a hacerlo lo anterior estoy tan cansada de esperar ok hay una vez más estoy tan cansada de esperar repetimos otra vez eso se va a repetir dos veces ok ahora y tú no te decides por ninguna de las dos ok en esa parte vamos a hacer do digo perdón re menor y tú no te decides por ninguna de las dos ok re menor y sol cuando diga ninguna de las dos ok entonces entonces y tú no te decides por ninguna de las dos y tú no te decides por ninguna de las dos y empieza porque será ese el coro que viene siendo como el coro vamos a hacer igual do y la menor y luego otra vez ahora el mundo no entiende de amores ya lo vamos a hacer de manera diferente el mundo continúa de amores ya tu madre seguirá escuchando la misma historia en el teléfono ok ahí vamos a hacer lo que habíamos esto ya lo habíamos hecho el fa el fa mayor el mundo no entiende de amores ya ok tu madre seguirá escuchando la misma historia en el teléfono ok otra vez este es el efecto que le da el último el efecto vamos a caer en do pero lo vamos a tocar así ok para que le dé ese efecto que se escuche en la canción ok y ahora y tú no te decides por ninguna de las dos y tú no te decides por una de las dos y tú no te decides por una de las dos y tú no te decides por una de las dos y ahora entraría ella es bonita ahí en esa parte vamos a ir subiendo hasta sol si tú no te decides por una de las dos entonces quedaría re menor mi menor fa mayor sol ok es re menor mi menor fa mayor y sol y repetimos si tú no te decides por una de las dos ella es bonita ella es bonita aunque no me quieran ok ahí nos vamos en ella es bonita nada más vamos a estar en re menor do re menor do no naranaranarana naranaranara ni ella es bonita ok y bueno pues hasta aquí el tutorial espero que les haya gustado cualquier sugerencia ahí está en la caja de comentarios que obviamente voy a ir mejorando los videos y pues hasta el próximo video